¡Hombre, buenos días! ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Estupendo, muy bien. Me alegro de verte. Encantado de tenerte tu presencia. Tal como te prometí, hoy venimos a grabar este vídeo de cocina en tu casa. Un poco de reconocimiento por la labor y el trabajo que hacemos a vosotros y la labor que hacéis de cara a nuestro restaurante, porque le damos mucho mal, muchos viajes, muchas vueltas y en fin. Quería yo cocinar contigo. ¿Qué te importa? Pues muy bien, estupendo. ¿Qué tienes por aquí? Pues venga, lo que te pueda apetecer. Tengo un buen salmonete, buena corvina, buen rape. Corvina, la corvina está muy bien aquí. Estupendo. Además, él está mirando por aquí y yo creo que vamos a hacer un plato con corvina muy sencillo y con nuestras gambitas que estará aquí. Pues venga, yo estoy contigo para lo que quieras. Vale. Bueno, aquí estamos con tu cocinita. Ingredientes para este plato, va a ser muy sencillo. Vamos a poner una lubina, perdón, lubina, corvina, que ya la hemos cortado antes, sin escamar, una gambita sin plancha, tenemos tomate. Bien, también vamos a necesitar olivas, tanto verdes como negras, unos brotes aquí de lechuguitas, perifollo, tenemos aquí tomate frito, un poco de jerez, salsa kimchi, tenemos también caldo rojo, que ahora explicaremos también cómo se hace, de aceite, sal y pimienta, ya está. Vamos a empezar el plato. Mira. ¿Qué te voy haciendo? Coge una gambita de estas, le pelas el cuerpo, dejas la cola en la cabeza, y la ensartas con la brocheta para que esté... Pues muy bien. Venga, voy haciendo algo. Y yo mientras tanto voy a pelar el tomate. Vamos a pelarlo un poquitín, que lo podemos pelar, ya lo he dicho, si es un tomate pequeño lo podemos pelar escaldándolo, pero en este caso, bueno, pues como es un tomate más grande, lo vamos a quitar la piel, ¿vale? y quitaremos la semilla y el agua que lleva y el resto, lo que es la carne, la vamos a cortar a dados pequeños, porque lo que se trata de hacer una olivada, vamos a hacer una olivada, llamamos olivada que es tomate picadito con oliva verde y oliva negra. Bien. Bueno, pues ya veis, ¿no? Hemos quitado el agua y un poco las semillas y vamos a coger el tomate y lo vamos a cortar en dados pequeños. Esto lo vamos a reservar y vamos a pasar al siguiente paso. Bueno, vamos a hacer la salsa. La salsa, vamos a coger, pásame el caldo rojo, por favor. Venga, aquí tienes. Esto es caldo rojo. Cogemos para el caldo rojo, hacemos un sofrito de cebolla, ajo, zanahoria y un poco de tomate y pimentón y todo eso lo rehogamos. Luego echamos todo el marisco, las cabezas de pieles, de marisco, cangrejos y todo eso lo rehogamos bien. Echamos un poco de coñac, brandy y agua y a cocer. A cocer ahí, pues no sé, media hora o tres cuartos de hora. A este caldo rojo le vamos a echar un poco de tomate frito. Ese, tomate frito. Una cucharita, por favor. No, grande, la grande, la grande. Ese. Le echamos tomate frito. También le podríamos poner tomate frito y un poquito de ketchup. Porque lo que se trata es de hacer, vamos a hacer una salsa poco asiática. Aquí tenemos, vamos a llamarla salsa, salsa kimchi, que es una salsa coreana con col fermentada y tal, que está aquí, la tenemos aquí. Pero que la vamos a, vamos a hacer un caldo rojo y le vamos a añadir un poco de esta salsa. Esto hay que echarlo con cuidado porque pica un poquito. Toma, esto guárdalo por ahí. Sí, tú sigue haciendo las olivas. Vamos a darle vuelta. También tengo aquí un poquito de picante, que está hecho con guindilla, está bien coreano. De esto lo vamos a poner un poquito, porque la salsa me gusta que tenga una chispita de picante. No mucho, porque a la gente no le gusta tampoco que sea muy picante, pero un poquito sí. Le ponemos sal y pimienta. Le vamos a poner también una chorradita de jerez, que tengo aquí también un poquito, un poquito de jerez, para perfumar un poco la salsa. Y le vamos a poner ya maicena, un poco de maicena para ligar. En este caso es maicena express para ir un poco más rápido. Como es pesante. Exactamente, como es pesante. Y esta salsa nos va a servir de base a la corvina. Pues vamos a picar también las olivas. Las vamos a cortar en dados pequeños, lo que podamos. Toma, este plato guardamos por aquí. ¿Veis? Cogemos esto, lo echamos ahí. Ahí, perfecto. Ya está. Y ahora lo mezclamos un poquito. Le vamos a poner un poquito de sal, ¿vale? Y le vamos a poner una chorradita pequeña de aceite. Aceite de oliva. Ahí. Aceite del Bajo Aragón, como siempre. Y ahora solo falta ya, al último momento, cocinar la corvina. Pinta bien, pinta bien. Sí, bueno. Sartén antiadherente. Le echamos una gotita de aceite, no mucha, una poquita solo, para mojar el fondo de la sartén. ¿Vale? Y ponemos sal a la corvina. Y la vamos a marcar por el lado de la piel. Vamos a darle ahí fuerte. Un poquito más de fuego. Bien. Mirad. La piel, la tenemos ya muy crujiente. ¿Vale? La tenemos muy crujiente. Esto, y no se ha pegado nada en la sartén. Esto es porque hemos dejado la escama. Perfecto. ¿Habéis visto? Piel que me gustaría un poquito de sal y un golpecico de pimienta. ¿Vale? ¡Vale! Ahí está. La gamba que tenemos aquí ensartada, pues también le ponemos un poquito de sal y la vamos a hacer en la misma sartén también. Un poquito ahí. Ya tenemos casi todo hecho. Y esto está ya listo para emplatar. Mirad. La salsita espesa la ponemos en el fondo del plato. Salsa kimchi. Ahí la tenemos. A ver, la corvina. Ahí. Ahora cogemos el picadillo que tenemos aquí de olivas y tomate. Le ponemos un poquito encima. ¿Vale? Ahí. Ponemos aquí. Bueno. Cogemos, sacamos el pincho. Nada, ponemos cuatro bolotes de lechugas por encima. Unas ramitas que tengamos por aquí encima. Un poquito de perifollo. Y ahí lo tenemos ya, el pescadito. ¿Qué te parece? Me parece que… Un ratito. Que hemos triunfado. Para comerlo. Bueno. Sí. ¿Y ahora qué falta? El brindis. Echar un brindis. Con este pescadito y este vino. Garnacha Centenalud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!